Ya me va a rolar tarde muchachos por donde voy y este sol está bien fuerte, se miraba que quería llover pero ya salió el sol. Pero ya voy a llegar. Buenas tardes Don Pepe. Y este es un milagro. ¿Qué tal con el leído? ¿Cuál es la desesperación que llevas? Es que como ya se va a venir el agua y yo iba para allá para buscar unos mayotes. Allá pide el sombrero que te ha dejado meter. ¿De lo que ahorré cuando vendía pan? Pues sí. Sí, lo compré. Sí, ya me acordé si el apodo tuyo era panera y si ya no vendes pan. No, este ya tengo tiempo de no hacer. Ya tengo tiempo de no hacer, ya se acabó el dulce por eso. Sí, ya tengo tiempo de no hacer. Ya se resecó la mesita, la semita entonces. Sí, ya días que no salgo a vender también. Gran poder de Dios. ¿Qué estás haciendo todos estos días atrás? Pues me ha dedicado a andar trabajando así en el campo. En el jode que jode. No hombre, en el campo ahorita para allá. Ya te miro leche. Ah, es que he estado haciendo ejercicio. ¿Será que es más casturo? No, ejercicio he estado haciendo. Sí, ahorita voy a ver si hay unos ayotes o... Claro, si te queda la medida de sombrero. O unos erotes. O grandes. Sí. Sí. Tengo que buscar la medida de las cosas. Sí, o algo grande de las chinas también. Sí. Dicen como la gente, si antes decían que hay como el pie así. Pero a ver, pavo. Ah. Para las semitas vendía así, lujo. Sí, este, hoy ya. Sí, extraño. Toda la gente me han cargado. De aquel pan de maíz que vendía también algo así, algo redondo. Ah, sí, ese también ya no salgo a vender. Ya hoy ya no haces lo mismo entonces. No, es que se escasó la harina. Por eso es que ya no salgo a vender. ¿Y hoy qué es lo que vas a hacer? A ver qué hay allá, una milta que tengo ahí sembrada. ¿Esa? Sí, esa es. Sí, esa es. Toda la monta rata en día. Como no haya dado también quien me ayude a chapear allí. Bueno, como que estuviera piuda vos. Ah, porque no por eso salía a vender pan, pues. Sí, pues el poco de viernes estaba entusiasmado. Ah. Picado me daste todas las tardes, te esperaba. A veces yo por aquí, hasta de sentadero puse ahí para esperar. ¿Hasta Pachao quedó de tanto estar sentado ahí? No, hombre, no, está plomeando vos. No, pues sí vos. No, pues sí vos. Pues sí, será que más capo. No, yo ahorita no. De chupar. Ah, sí. No, según tu trago. No, pues te lo ha de reír, fija uno. De agua. La pura es ahorita así con esta calor. Porque el puro es el puro, a veces que lo han mascado más que todo. A veces no. No, a veces no. Estás poniendo en delgada, en Pachao estará a borde. No. Yo así soy todo el tiempo. Pero así es que te cuento modelo. Sí. ¿Y usted qué andaba buscando? Que miraba que... El camino, güey. Así que... Algún Cuzuco se le había escondido ahí. Este, me voy porque no hace que venga el agua. Ah, sí. Sí. Ahí al rato los miramos. Ah, vaya bueno. Que le vaya bien. Va pues. Ah, sí. 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 Ah, sí. Cassian, ¿ve usted? Como que sí, primera vez que lo traigo aquí. Mamma, que ahí anda... Ay, qué bonito... ¿No se piensan hartar ustedes, pues? Pucha, que creas. ¡Venga! ¡Ay, Josefina! ¿Cómo estamos, po? Mirá, hola, espérame, ya vamos a platicar algo más rato, cochinada por aquí. ¡Ah, cállese! Ya tres meses tengo ya de tenerlo y mire, creo que me quieren crecer. ¿Cómo estamos? Bien. Ese milagro que viene por aquí, que es la traía por aquí. Aquí ha visitado a una tía, vengo. Imagina. ¡Ey, cuánto tiempo! Quiero ver. Sí, también en la primaria. Puch, chica, ya cinco años, imagínate. Y nosotros éramos grandes cuartos, que los llevábamos así. Y hacíamos de todo en la escuela. ¡Ah, es pobre picho como sobría! ¡Ay, ay, ay! ¿Se acuerda aquel que usted echó cuando estábamos allá? Sí, también a la... ¿Cómo se llama? Esa es a la... a la pequeñita, hombre. ¿A usted es a la Vanessa? Ajá. ¡No, hombre! Sí, ya le echó. No, los amigos éramos nomás, hombre. Es que nada que ver. Amigos, dice. Amigos, no ha hecho nada. Y usted con el Jonathan como éramos. Ajá, ajá. Y allí no dice nada. ¡Ay, ay, ay! Y allí no dice nada. ¿Y qué? ¿Todavía sí anda con él o no? No, ya no. Está casado. Se casó. ¿Pero el pelo que es el solo? ¿Por qué? No. ¿O a usted le caía bien? No, con la Vanessa se casó solo. Diancho, yo ayer estoy hablando con la Vanessa también. Ella no me dijo nada. Bien. Pero se casaron. Pero quédate el pelo. Los dos quedaron duro. Ah, pues a ver. Pero sí se casaron. No le creo. Pues mire, pues. De gracias a Dios. ¿Por aquí vive o qué? ¿Ajó la paseada? ¿Eh? Sí, a ver a mi tía. Vengo. Ah. ¿Tiene familia usted por aquí, pues? Sí. ¿Y por qué no me iba a dicho? Yo ahí tengo mi casa también, mire. Cuando quiera venir a pasear, a quedar en mi casa, con el problema, véngase. Venga. Usted sabe que nosotros lo llevamos bien. Este es bienvenido a mi casa. Ahí le voy a presentar a otras hipotas, como que haya, que no le quede presentar a las pasadas. Ajá. Va, pues que le voy a ver. Va, pues voy a ir cuidando a estos animalitos. Estos que debieran que quieran, cuido. Ay, cabrón, desgraciado. Si no fuera por ustedes, yo ya estuviera en la casa, es bien galán en la hamaca. Pero como me hagan los pepinos, es que los voy a dejar y me voy a ir a la chirona. No, 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 es que ahí viene el agua, Dios mío, me voy a mojar. Ah, ching. Este debe tener difícil un bicho, por favor. En vez de que lo visitan ahora con la gente, así, de repente. Sí, y hoy te fijaste, si aquí estaba de cantar, y cantar. Ay, por qué no lo tocamos. Solo que no se dan cobro, o es suficiente. Sí, porque a veces uno parejo canta. Hay que pagarle, ¿y cómo se va a esconder uno? Ah, pues sí, bien. Buenas. Buenas. Vengo a visitar. Ay, mire pues. Hola. Le dije, cabrón, ¿qué es lo que está pasando? Miren, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cómo está pasando? Bien, ¿cómo está pasando? Bien, ¿cómo está pasando? Bien, ¿y cómo está pasando? Bien, ¿y qué es lo que te traía por acá? Pues ahí me acordé de ustedes. ¿Qué es lo que te traía por acá? ¡Milagro! Sí, porque ya tenía bastante tiempo. Sí, no sé. No sé. No, hombre. ¿Y qué te traía por acá? ¿Qué te traía por acá? Eh, 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 de hacer un mandado. Voy a hacer un mandado en la tierra a comprar una cosa que estábola. Ay, por eso que pasa. Y aproveché para pasar. ¿Cómo te ha tratado la vida? Un poco que va bien. Por ahí trabajando. ¿Ya lo sabías? No, ya no. Ay, ¿qué te digo? Está creciendo bien. Está bien bonita. Y la última vez que la vimos, está pequeñita. Sí, tamaña, muchachota, está allá. El ligerito, el ligerito fue arriba. Sí, hasta ella, a ver, ahora está más viva. Sí. Pero antes no hablaban nada. No hablaba antes. No, no, la hablaba antes de que ella hace tiempo que yo le dije. ¿Y vos, a la que hablabas? ¿A vos? Sí, a mi papá. Mi papá y mi papá es bien callado. Bien platicado. Bien reservado. Sí. Pero, ¿ves? Aquí sí nos trata la vida. Acá con mi mamá, con su feliz, con su papá. Sí. Pero, más llena de adelante. Pues, nosotros estábamos diciendo, ojalá que no vaya a ser ningún cobro, porque ahí estaba a cantar el chiripillo. Nosotros decíamos, visita, va a ver, pero le digo yo vaya. Ojalá que no sea cobro, le digo. Sí, ahí las vine a visitar. De pasada. De 10 años, ¿sabrito, va? Sí, muchas veces. Por la verdad, que hayas venido, pues. A mí me da gusto también, porque ahí las vine a visitar, y ya tenía varios días de no venir. Sí. Meses tenía ya, no me acuerdas. Sí, la vez pasada que viniste fue el Navidad, el año pasado que viniste. Imagínate el idea de que vas a hacer tu Navidad. Sí, no me acuerdo.